Finalmente, la vista entre Microsoft y la FTC para evitar el bloqueo de la compra de Activision Blizzard ha acabado. Sin duda alguna, esto ha revelado muchas cosas en cómo Xbox y PlayStation operan en su negocio. Además, nos trajo varias sorpresas y en esta ocasión vamos a estar discutiendo algunas noticias que salieron de todo este discurso y de toda esta demanda que ha habido con la FTC. Por supuesto, vamos a empezar primero con el escamoso de los escamosos. ¡Ay, por Dios! Bobby Kotick, que estuvo en la vista, papi. El actual presidente de Activision Blizzard, no sabemos cómo, señaló que no pondría a Call of Duty en un servicio de suscripción. Activision, asimismo, apuntó que Activision no está generando ganancias de servicios como el Xbox Game Pass. En este mismo tema, Jim Mackeyora Ryan dijo, que es el actual presidente de PlayStation, dijo que las publicadoras no son fans del Game Pass. Por lo que no solamente una, sino dos desarrolladores que han estado en Game Pass han reaccionado en las redes sociales diciendo que están en contacto con el servicio de suscripción de Xbox. Mientras seguimos hablando de Call of Duty, que eso fue otra cosa que escuchamos, por supuesto, vamos a escuchar de Call of Duty en esta demanda. Estos dos ejecutivos de Microsoft, uno siendo Amy Hood, quien es la CFO de Microsoft, y por supuesto, Tío Phil Spencer, el jefe de Xbox, reafirmaron que el videojuego no será exclusivo de las plataformas de Xbox. So, tienen todo lo que querían, no va a estar saliendo Call of Duty solamente para Xbox, va a salir para todas las consolas, posiblemente los otros juegos de Activision, porque tú sabes que PlayStation está llorando con eso cada rato. También se reveló que Microsoft tuvo una lista de compañías que estaban interesados en adquirir. Entre ellas se encontraban compañías como lo que era Square Enix, CD Projekt Red, Sega y From Software. El caso de Square Enix en específico es interesante ya que ese era un rumor que había circulado y la publicadora hubiera reenforzado la librería de Game Pass en específico, la de Mobi. En el juicio, el presidente actual de Microsoft en general, Satya Nadella, que superó a Bill Gates y a Steve Ballmer, literalmente lo metieron para ahí, Manuel, y se tiró el statement de los statement. Yo me quedé como que este tipo está loco, pero es porque tú sabes, es blasfemia para mí, pero vamos a decir lo que él dijo. Y él dice que si fuera por él, no lanzaría en exclusivo. Y aquí, quoting lo que él dijo, él dijo, si dependiera de mí, me encantaría deshacerme de todas las exclusivas en consolas, pero eso no me corresponde a mí. Definirlo específicamente como un jugador de baja participación en el mercado de las consolas. El jugador dominante allí, Sony, ha defendido la competencia en el mercado utilizando exclusivas. Así que en el mundo en el que vivimos, no tengo amor por ese mundo. Que eso tiene que ser como que de los statements más chocantes que yo he escuchado en todo esto, Manuel. Esto es blasfemia para mí, pero yo sé que hay personas que piensan como tío Satya Nadella por ahí. También una de las cosas que vimos ahí, porque tú sabes, la FTC no hizo su trabajo o el juez no hizo el trabajo y no redactaron correctamente unos archivos. Y en estos archivos hubieron unos documentos que se reveló que Horizon Forbidden West costó alrededor de 212 millones de dólares y que estuvo en desarrollo por 5 años con alrededor de 300 empleados trabajando en el juego. Mientras, es un montón, mientras que The Last of Us Part 2 terminó costando 220 millones y tuvo sobre 200 empleados trabajando en el videojuego. Y estas son de las cositas que hemos estado escuchando por ahí, Manuel. Tú sabes, aparte de eso, yo sé que por alguna razón el abogado de la FTC, men, estaban masacrando al pobre tío Phil a tal nivel que el mismo juez se quedó como que, mera, men, parar de estar preguntándole la misma pregunta como 7000 veces. De verdad, hicieron ver a la FTC verse tan mal con esa actitud. Pero no sé de qué tú piensas, bro. Realmente la FTC lució no preparada durante todo esto. El equipo de Microsoft en este caso y Activision Blizzard trabajaron en conjunto para que hicieran ver bien la aprobación de esta compra. Si la FTC hubiera hecho una, este, se hubiera preparado de la forma correcta y hubieran buscado argumentos significativos, la historia hubiera sido bastante significativa, Mario. Así mismo es, igual de significativo como el regreso del Claro Gaming Championship que Papi Joe por fin regresó y esta vez con un torneo presencial 2v2 en Call of Duty Warzone 2.0 en el PlayStation 5. Sé parte de la acción y caigale al centro de atención al cliente participante de Claro y registra tu equipo. Cada centro de atención al cliente tendrá dos ganadores con premios de 200 dólares en primer lugar y hasta 100 dólares en segundo lugar. Pero eso no es todo. El ganador de cada torneo, de cada fin de semana que estemos por ahí, podrán ser parte de la gran final del Claro Gaming Championship que toma lugar el 2 de septiembre del 2023, donde podrán ganar adicionalmente 2.000 dólares en primer lugar, 1.000 dólares en segundo lugar y 500 dólares en tercer lugar. La inscripción es totalmente gratis. Así que, ¿qué esperas? Más detalles en la tienda de Claro más cercana o visitando a clarogamingpr.com. Pero por ahí, por si no lo han escuchado, estos son los lugares que puede ser que del momento que hayas escuchado esto, tal vez ya te pasaste uno. Pero en julio 1 vamos a estar yendo a Plaza La América, en julio 8 vamos a estar yendo a Plaza Centro Caguas, en julio 15 vamos a estar yendo a Plaza del Caribe, que es Plaza del Caribe en Ponce, ¿verdad, Manuel? Sí, en la Sultana del Sol. Después, en julio 22 vamos a estar yendo a Plaza Guayama, en julio 29 estaremos yendo a San Patricio Plaza, en agosto 5 a Plaza del Norte en Atillo, en plaza, wow, mala mía, en agosto 12 en Plaza Palma Real, que es en Humacao, en agosto 19 en el Centro de Atención al Cliente en Mayagüez, y en septiembre 12, wow, mala mía, en septiembre 2 la gran final será en Our House, en San Patricio Plaza. Una cosa que deben de conocer es que tienen que estar ready, todos los jugadores que se hagan inscritos tienen que estar ya ready para competir a las 11 de la mañana, pero normalmente los torneos van a estar empezando a las 2 y pueden llegar hasta las 5, 6 o 7 de la tarde. Sostengan eso en mente y, por supuesto, el Claro Gaming Championship is back. Vayan y colpitan, papi, vamos a estar ahí. Let's go, baby. Realmente, la FTC lució pésima, porque hay serias preocupaciones sobre el rol de Microsoft teniendo una de las publicadoras más grandes en videojuegos, especialmente con Call of Duty generando cerca de 800 millones de dólares anualmente para PlayStation. Posiblemente, ¿cómo esto estaría limitando los acuerdos una vez se venzan los contratos de la década? El hecho de que estamos viendo estas megas corporaciones fusionándose, no soy fan de ellos, porque no permiten de que otras compañías permitan hacer acuerdos, pero todo parece alucirle que están defendiendo a Sony. Bien brutal, pero yo considero que comparado a lo que estaba haciendo a la CMA, cuando estábamos en ese juicio de la CMA, era que esa gente se tiraron un par de cosas fuertes y uno se quedaba como que era tremendo, creo que perdió Expo, entonces venía Apple y se tiraba el comeback de la vida, pero en este texto se vio como si Xbox ha dominado por completo a la FTC en todo este proceso, por supuesto, hay que ver cuál va a ser el veredicto, porque ya toda la evidencia está sellada y la jueza va a determinar el veredicto en estos próximos días, hay que ver qué sucede con eso. Es que realmente a mí me sorprendió los comentarios de parte de los abogados durante el juicio, el hecho de que no estaban preparados, no estaban al tanto de, inclusive confundieron God of War con Thor. ¿Cómo? Ya. Ya, tremendo. Sí. No, entonces, sabes, y tú te pones a ver, literalmente hasta el mismo Satya Natela, que es el presidente de Microsoft, literalmente tuvo que tener reuniones con Shuhei Yoshida y con Jim Ryan para asegurarle de que Call of Duty va a estar llegando a sus plataformas en múltiples ocasiones, sabes, de que estamos hablando que esta gente han hecho todo lo posible para que esto se dé, y con todo eso quieren encontrarle la mala para que no se les dé a esta gente, y sabes, es como que, méname, sabes, de igual manera como ustedes competen, ellos quieren competir también, y esto lo va a ayudar a ellos fuertemente. Este, también, este, una de las cosas que vimos por ahí, que salió, es que supuesta y alegadamente, Color Duty le genera PlayStation sobre 800 millones de dólares al año. Sí, la que mencioné ahorita. Exacto, que eso es un número astronómico, que cuando empezamos a escuchar eso, pues ya sabemos por qué Jim Ryan ha estado tan asustado, para no decir otra palabra, de perder el videojuego, porque vamos a hablar claro, las microtransacciones en ese juego, les atribuyo un montón de dinero a esa compañía. Tú sabes por qué realmente están asustados, están preocupados, porque el contrato termina el año que viene, pero el último videojuego que estarían lanzando, es el de este año, que, ups, Color Duty sale en noviembre, y ahí ya empezaron a hacer hints de que, ah, mira, it is what it is, posiblemente en noviembre, quizás, quizás no, brother. y entonces tú sabes, por qué otra razón están, tienen miedo, porque no se esperaban esto, entonces por mucho tiempo se, se recostaron del trabajo de, de third parties, en vez de enfocarse en sus propias propiedades internas, y tener respuestas para esto, cuando algo como esto pudiera suceder, tú sabes, lo están haciendo, lo están haciendo el pivot, el problema es que lives as a service, son complicados, y franquicias como Color Duty, están establecidas en la cultura gamer, este, americana, de que, eh, por lo menos estadounidense sería el término correcto, porque, cuántas personas se han creído, se han, se han criado, desde lo, desde nuestra generación, con Color Duty, hay muchas, hay personas, de, bueno, claro, que han crecido, siendo pequeños, la serie empezó, como para el 2003, 2002, pero, pero realmente, un juego que, que tiene, bueno, yo creo que este año cumple 20 años, Color Duty a lo mejor, sí, pero realmente, Color Duty explotó con Modern Warfare, como que, explotó, el 3, hasta cierto nivel, pero el que de verdad cambió todo, fue el 4, y después Modern Warfare 2, exacto, después de ahí, pues, es otra historia, sí, se convirtió en el Juggernaut, este, anual, sabes, cuando salió Modern Warfare 2, ahí fue que le quitaron el trono a Halo, ellos, enfatizaron de que, están comprando Activision Blizzard, para, reforzar su división de, de videojuegos, videojuegos móviles, porque, Activision Blizzard, este, tiene, son dueños de King, una, publicadora full, de videojuegos móviles, tú, aún tú le crees, esa razón, que, que esa sea la razón principal, como que no le creo mucho, tú sabes, en un lado entiendo que, sabes, Microsoft como que nunca le fue bien exitoso, en el lado móvil, tú sabes, en la que ellos tenían los Windows Phone, que hacían con Motorola, hace par de años atrás, para, para como el 2007, que era, el que tenía un keypad completo, y, después vimos lo que ellos hicieron con Nokia, con el Windows Phone, que era como que una versión de Windows 8, pero en versión móvil, y no pudieron coger tracción, porque habían llegado tarde al mercado, y pues, ¿en qué manera pueden seguir? Con videojuegos, porque eso es de las pocas cosas, que pueden de verdad monetizar de esa manera, y por lo menos con eso es algo, aunque sabemos que, en algún futuro lejano, pues quieren, quieren explorar cosas, con lo que va a ser el cloud streaming, aunque ellos mismos han demostrado, que no es algo, que la gente considera en serio, en estos momentos, pero, tú sabes, quienes, quienes sí lo consideran bien, bien, importante para ellos, claro que sí, Manuel, y son nuestros VIP Limited Edition de Patreon, que para el mes de, para el mes de junio, que, papi, ya estamos al final de junio, tenemos a Ionel Álvarez, Alexis Caravaggio, José Quilín, José Rosado, Max Berrillo Cruz, y Noel Santiago, los duros de los duros, del Patreon, de Yo Soy Un Gamer, en patreon.com, slash, Yo Soy Un Gamer, y, y antes que continuemos, este video posiblemente, salga en julio, gracias a todos ustedes, que nos han estado siguiendo, en, durante el pasado mes, y en este mes, sean parte de la familia, hay un montón de horas, de contenido exclusivo, así que, sean parte de la familia, patreon.com, slash, Yo Soy Un Gamer, Mario, pero, pero siguiendo con eso, sabes, vamos a ir claro, la razón principal, no es, por el lado móvil, aunque genere billones, y billones de dólares, fácil para ello, tú sabes, vamos a ir claro, ellos tienen una marca, que quieren restablecer, para que sea, algo que, signifique algo, en la industria del gaming, y el de Xbox, tú sabes, porque en PC, ellos han dominado, en cuestión de juego, en computadora, ellos han tenido el mercado, desde los 90 fácilmente, no hay competencia en eso, pero en consola, sabes, hay una cosa, donde pueden subir, y tú sabes, el futuro de ellos, es que todo será como, este servicio medio Netflix, y cosas así, pero bajan los juegos, y, ellos tienen que subir, para poder mantenerse, revelar, relevante en esta industria, y, tú sabes, al momento de lo que hemos visto, están poniendo unos pasos, correctos hacia adelante, literalmente, hello, tú sabes que, para nosotros, la mejor conferencia, que vimos, en el Noitri, fue la conferencia de Epo, y es porque, por fin nos dieron updates, de juegos que habían anunciado, por lo menos nos dieron, cuándo estará lanzando, en qué, para qué época, y por lo menos se siente, por primera vez, asumiendo que no se va, a atrasar nada, por lo menos vemos, como que estructura, en los lanzamientos de ellos, que es mucho más, de lo que podemos decir, de Playstation, en este momento, ¿pero tú crees que realmente, al ellos comprar, Activision Blizzard King, diciendo, el nombre completo, y con el apellido, estarían ayudando, a Xbox, realmente, salir del segundo, del tercer lugar, bueno, tú sabes, yo sé que ellos dijeron, que no van a haber personas, que se van a moverse, para la consola, pero, si tú me dices a mí, que esta gente, empiezan a tirar, un, unos skins exclusivos, en Xbox, o el Mac Pack, exclusivo primero, por un mes, o una semana, como hacían antes, esas cosas mueven, sabes, el mercadeo, ellos tienen el mercadeo, de Call of Duty, con el Xbox Brand, eso, le cambia la mente a la gente, o sea, vamos a leer claro, cuando ellos lo tienen, en el 360, eso lo ayudó fuertemente, después vimos, como eso le ayudó, a Playstation fuertemente, cuando lo cogieron, y para poner más contexto, eso le ayudó a ellos, con el Xbox One, al principio, cuando todavía tenían, el mercadeo de, de Call of Duty, mucha gente compró, el Xbox One, por la experiencia de Call of Duty, sabes, Machiche siendo uno de ellos, que ese es uno de sus juegos favoritos, y, eso es algo que le va a ayudar, más también, de nuevo, tú sabes, como, como en el mundo ideal, que yo les pinté varios y varios meses atrás, de que, men, imagínate, todas las propiedades de ellos, que podrían utilizar, que pudieran ser exclusivos, de Xbox, que pudieran llamarle la atención, a un público general, sabes, tienes Crash Bandicoot, Tony Hawk, Spyro, Guitar Hero, y son como que, las más conocidas, también tienes juegos como, Gun Prototype, entre otras cosas, que pueden añadirle variedad, al catálogo, al, Spyro, bro, imagínate Crash Bandicoot, que siempre, siempre se ha conocido, como la mascota de Playstation, ser, la mascota de Epo, y que sea exclusivo de Epo, that would be insane, rápidamente, el, quiero saber tu opinión, sobre, la exclusividad, porque el comentario, el CEO de Microsoft, hizo unos comentarios, bastante, particulares, que, dime, que tú pensaste, sobre, esos comentarios de él, mira men, tú sabes, eh, él lo ve de esa manera, pero es porque, potencialmente, él no es un gamer, sabes, él lo ve más por el lado del negocio, en que, tú sabes, él lo ve a lo mejor, como es la película, las películas, no son exclusivos, de una cosa por 100%, ¿me entiendes? Y a lo mejor, él lo ve de esa manera, pero como gamers, vamos a leer claro, lo que nos hace comprar consolas, son juegos, que solamente puedes jugar, en esas consolas, hablando claro, cuántos de ustedes, hubiesen comprar un Nintendo Switch, si no hubiese sido, por los juegos exclusivos, que Nintendo tiene. no, cuántas personas, han comprado Windows, por los servicios exclusivos, que, por las cosas exclusivas, que tú puedes hacer, dentro del ecosistema, de Windows. Asimismo, Eva, ahora es claro, ¿sabes? Office no estuvo, por varios años en Mac, y si tú necesitabas, tener un programa, para poder trabajar, era Office, o WordPerfect, si es que ustedes, se recuerdan de WordPerfect, que era, era bien duro, para su tiempo, y de nuevo, men, ¿sabes? Ellos tenían unos programas, que tú tienes que tener, el sistema operativo de ellos, para poder, seguir hacia adelante, a tal nivel, que por eso fue, que cuando, este, lo demandó, creo que fue, la FBI, o la FTC, en aquel entonces, que por poco, que por poco, iban a, break por completo Microsoft, porque el dominio, que tenía Windows, alrededor del mundo, era absurdo, y a este punto, pues, ya eso se dejó, por ahí, y no pueden hacer, más sobre eso, y todavía, este software de hoy, es el OS, más usado, en computadora, y de nuevo, men, ¿sabes? Son features, que tú utilizas, ¿sabes? ¿Cuántas personas, no se han comprado un iPhone, porque tiene un feature específico, que no tiene Android? ¿Cuántas personas, han comprado un Android, que tiene un, que por ejemplo, Samsung, te tiene un celular, con un feature, que el iPhone no tiene? Son razones, que te hacen al consumidor, comprar, los dispositivos, mira, Apple no tiene eso, si tú quieres un teléfono, que se convierte en una tablet, Samsung lo tiene, si tú quieres un celular, que te puede comunicarte, por satélite, a servicios de emergencia, Apple lo puede hacer, y eso son cosas, que motivan a ciertas personas, comprar unas cosas, ¿por qué la gente, han comprado PlayStation? Porque los exclusivos, que han tirado, han sido de alta calidad, para muchas personas, más que tienen, casi todos los otros juegos, naciendo ahí, ¿por qué la gente, compró el Nintendo Switch? Porque era, era lo suficientemente poderoso, que podía correr juegos, de la actual generación, de multiplatforms, a una buena calidad, portátilmente, más que los exclusivos, que tiraron, son de los mejores exclusivos, que hemos visto, en un largo tiempo, ¿por qué la gente, no están comprando esto? Ya. No, y lo más cómico, es que ellos perdieron, una generación, al, al estar. Es más Manuel, es más Manuel, tenemos más gente, comprando en PC, ¿por qué? Porque PC te da, una experiencia, por encima de cualquier, una consola, te puede darte, en cuestión de poder, y cómo se presentan los visuales, es, los perks, que hacen a uno, querer comprar las cosas, entiendo que él no lo ve, de esa manera, pero, it just makes sense to us. Sí, y realmente, no hay que ser gamer, hay que tener, por lo menos, Y con todo eso, hay gamers, hay gamers, que, que hay mucho, alrededor del mundo, que ellos dicen, men, yo lo que quiero, es que exista una consola, que tenga todo, y no tengo problema, más nada, porque existen personas, que piensan así también. I mean, tienes, no los culpo, no los culpo, porque yo pediría, eso también, pero, es un mundo ideal, pero, lo que hemos visto es, que cuando una sola compañía, está en top, la calidad empieza a bajar, mientras pasan los tiempos, miren lo que le pasó a Marvel, ¿Qué más te puedo tirarte con eso? una de las cosas, que realmente a mí, me sorprendió, es que, este juicio, es más importante, de lo que muchas personas creen, porque, al ya tener, como que, irnos a veredictos pronto, no sabemos cuánto, cuándo, estaría, tomando lugar, y porque, y quién sabe, si este video, se convierte inmediatamente viejo, especialmente si, si llega a un acuerdo, si el juez toma una, una decisión, Canadá no ha tomado, una decisión, sobre la compra, ellos están esperando, la STC, si, si la, Canadá es grandecito, es como UK, que es como que, ya puede vivir sin él, pero tiene gente, la CMA, irán a juicio, este, para, a ver si, aprueban uno, la compra, en julio, ellos, la, la CMA, quería moverlo, creo que para septiembre, la CTA, que es otra organización, de tribunales, específicamente, de tribunales, había dicho, de que, no, vamos para julio, olvídate, prepárate, este, si, si la STC, y la CMA, toman decisión, yo creo que, de ahí, se aprueba, se aprueba, o se niega la compra, porque, estos son como que, por lo menos, dos percados, bastante grandes, y específicamente, Estados Unidos, es el más importante, porque, en cierta manera, ellos pueden, como que, llegar a acuerdos, con otras publicadoras, para lanzar, este videojuego, porque ha pasado, ha pasado, por lo menos, en películas, así, así que, es, como que, uncharted, territorios desconocidos, en el gaming, exacto, pero, no es tiempo, para, este, ser, como que, mega, y tirar lodo, de uno al lado, lo más cerca, que hemos tenido, una cosa, que fuese así, de, de cambiadores, como lo que, por poco, le pasaba a Ubisoft, con el Hostile Takeover, y es como que, eso ha sido, como que, lo único, que llegó, a ese nivel, lo único, otro, que pudiese pensar, es como, cuando EA, empezó a comprar, un montón de desarrolladores, entonces, poco a poco, lo empezaban, a cerrar, porque, no vendían, lo que ellos querían, que vendieran, pero, ni eso se compara, a esto, o sea, estamos hablando, que Activision, es, la primera publicadora, third party, en la historia, de la industria, de los videojuegos, sabes, fundado, por, por, los ex desarrolladores, de Atari, porque Atari, no le permitía, a ellos, poder, tener su reconocimiento, en los videojuegos, con sus créditos, y, literalmente, han sido, de las compañías, que más han innovado, en todo tipo de género, y, tiene una historia, que, es envidiable, para muchas compañías, y, 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 no es por nada, sabes, también me sorprendió, aquí un poquito, de la lista, de las compañías, que estaban interesados, a comprar, y por lo menos, de Sega, habíamos hablado mucho, de From Software, se había entendido, hasta cierto nivel, porque veíamos, que estaban tirando, un montón de anuncios, por la parte de ellos, CD Projekt Red, se entendía, porque vimos que, Cyberpunk fue anunciado, completamente por Xbox, pero el que me tomó, por sorpresa, fue Square Enix, Manuel, porque cuando vemos, Square Enix, lo vemos más, como esta compañía, que está más atada, a Playstation, y a Nintendo, históricamente, y es como que, ver que ellos, tal vez, podían haber comprado, a Square Enix, es como que, sorprendente, a cierto nivel. Sí, antes que terminemos, el, este tema, gracias a todos ustedes, que han estado viendo, este video, tú crees, que, se aprueba, la compra. Espera, Manuel, yo les rezo, adiós todos los días, que el próximo día, que me despierte, se haya probado, para no tener que hablar, sobre este tema, más nada, porque, pero llevamos, como año y medio, casi año y medio, hablando de este tema, y todavía, esto no termina, y es como que, a este punto, yo creo que, los gamers en general, quieren pasar la página, con esto, pase lo que pase, es como que, we're just fed up, la razón inicial, ya se le olvidó a la gente, porque esto estaba ocurriendo, es como que, hicieron su prometido, en lo, en tener que vender esta compañía, así que lo logran venderlo, pero ojalá que se les dé, porque eso sería, buenísimo para Xbox, y buenísimo para la competencia, en el gaming, lo que haría, que Sony, tiene que mejor, tiene que meterle, el turbo, a las cosas, y mejorar, con las cosas, que han estado tirando, recientemente, en cuestión de variedad, realmente, aquí, lo más importante, son los, que los consumidores, se hayan beneficiado, porque, los monopolios, realmente, no son buenos, para los consumidores, lo hemos visto, en diferentes tipos, de, de, tipos de monopolio, y, esto podría ser, por lo menos, un casi monopolio, en cuestión de, de los videojuegos, más grandes, y siendo absorbido, por una de las compañías, más grandes, a nivel mundial, así que gente, déjanos saber, en los comentarios, que ustedes piensan, sobre todo esto, porque hay muchas cosas, que nosotros, no discutimos, que, créeme, son, casi tres días, hicimos, más o menos, algunos titulares, de los tres días, que no discutimos, el, el discord, de nosotros, estaba activado, enviando, ah dijeron esto, dijeron lo otro, dijeron lo otro, y es como que, a Pierre Boston, por, por hacer los recaps, que ayudó bastante, bro, like, eh, la información, es un montón, y, bro, esperemos, que esto termine, pronto, para todos, poder estar unidos, nuevamente, y poder jugar, los videojuegos, y tener la mejor calidad, de videojuego, de las tres compañías, más grandes, en el game, gente, hasta la próxima, y. y, y, Gracias.